Ven y conoce el paisaje cultural cafetero, la tradición se hace leyenda, por el camino que elijas, Palmato, comercio justo. Ven y conoce el paisaje cultural cafetero, la tradición se hace leyenda, por el camino que elijas, Palmato, comercio justo. Ven y conoce el paisaje cultural cafetero, la tradición se hace leyenda, por el camino que elijas, Palmato, comercio justo. Ven y conoce el paisaje cultural cafetero, la tradición se hace leyenda, por el camino que elijas, Palmato, comercio justo.